Bueno, como bien mencionamos, la idea es que nos traigamos algún container en docker-hub.docker.com es un registro donde vamos a encontrar diversas imágenes de docker, imágenes oficiales, es decir, fabricantes que ya directamente envildean sus imágenes y las ponen a disposición del docker-hub para que los usuarios las utilicen en los despliegues de aplicaciones con contenedores Ubuntu, Alpine, Redis, Node.js, MySQL, Postgres, vemos como MongoDB, Python, ya hay una gran cantidad de imágenes oficiales en el caso nuestro vamos a buscar por ejemplo Asterix y vamos a ver ya cuántas imágenes de Asterix disponibles hay en el hub por supuesto que las imágenes y como vamos a verlas vamos a poder construir nosotros también generar, buildear, hacer el build de nuestras propias imágenes y también dejarlas disponibles en este repositorio o en alguno privado si querramos montarnos para tener nuestras imágenes así no sé, de pronto vemos una colección de imágenes, acá tenemos por ejemplo una que dice de Asterix 16 Asterix 1601 las imágenes están taggeadas por las diferentes versiones que hay de la misma tenemos por, en el caso de Asterix, bueno no hay ninguna imagen oficial sabemos que el fabricante hoy detrás de Asterix hace poco se pronunció al respecto del tema containers y microservicios y bueno como que no está muy en esa línea pero si, bueno tranquilamente nosotros podemos generar nuestras propias imágenes o como vamos a ver ahora la idea es hacer algo rápido y agarrar una imagen con buena puntuación y descargarla entonces de pronto aquí en los tags podemos ver las diferentes imágenes que hay de Asterix de pronto a ver esta es una de Asterix 16 sobre Alpin sobre Debian Jessie tenemos diferentes versiones disponibles a ver esta por ejemplo es una versión de Asterix 16 la cual aquí tenemos inclusive como vamos a ver más adelante el Docker file que implementa esta imagen por lo tanto lo que voy a hacer es ahora un pool un Docker pool para traerme la imagen en cuestión que hemos decidido que sea esta por ejemplo esta imagen de Asterix 16 sobre Debian Buster entonces ahí con un simple copy ahora me vengo con un simple copy ahora me vengo a mi consola y hago el pool de esto en mi caso bueno esta imagen creo que ya la he descargado de hecho para no perder tanto tiempo acá si bien estamos en el orden de los megas pero bueno para ganar tiempo yo la imagen esta ya la tenía entonces voy a hacer Docker voy a listar las imágenes de Docker y entre ellas tengo aquí la imagen que recién mostré en el Docker Hub disponible que implementa un Asterix 16 sobre Debian Buster y pesa 423 megas entonces yo aquí tengo dos imágenes que me descargué previamente del mismo usuario del Docker Hub una con Asterix 16 una con Asterix 13 son imágenes que ya están empaquetadas con Asterix adentro lo que vamos a hacer entonces es lanzar un contenedor a partir de una de estas imágenes ya con Asterix disponible que estuvimos viendo listando viendo en el Docker Hub la verdad es que más fácil buscarla porque bueno el hecho de lanzar una imagen o sea lanzar un contenedor a partir de una imagen utilizando el CLI de Docker bueno es algo que no se usa demasiado la idea es que una aplicación involucra una serie de contenedores e imagínense que por cada contenedor tener que lanzarlo por línea de comandos bueno es un tanto impráctico sin embargo es el punto de entrada donde aprendemos sobre Docker vemos como a partir de la línea de comando invocamos la API la API JSON de Docker que implementa el demon el demonio de Docker y por la cual nosotros vamos a decirle bueno quiero que corras un contenedor en modo detachment es decir en segundo plano que se llame el contenedor con este nombre que los puertos estos que el puerto este del host 660 se redireccione se mapee al 5163 del container que el puerto no sé 10.000 al 10.099 se mapee con el 10.000 al 10.099 UDP del container y el container que yo quiero levantar está basado en la imagen esta que le paso como último argumento a partir de ejecutar este comando me genera un hash y yo ya tengo el container arriba disponible ¿cómo se llama el container? bueno yo le di un nombre emulador de PSTN entonces ahora ya con el Docker exec menos IT de forma interactiva voy a invocar al container que ya tengo en ejecución a partir de la imagen que le pasé como referencia y le pido un bash un shell ahora yo ya estoy adentro de este container donde se corre un asterix 22 puedo ingresar al CLI ¿qué puedo hacer además? bueno rápidamente con el Docker copy por ejemplo con el comando Docker CP pasarme unos archivos que yo uso habitualmente que son estos que me permiten emular una PSTN generalmente uno cuando instala despliega algún PBX sistema de contact center supongamos que somos integradores de FreePBX y tenemos un FreePBX deployado que hay que configurar aplicar la configuración del cliente de la compañía y bueno yo puedo troncalizarlo rápidamente contra un emulador de PSTN basado en Docker y hacer llamadas entrantes hacer llamadas salientes que me dé ocupado que me dé vamos yo tengo digamos la posibilidad de levantar muy rápidamente muy liviano un emulador simplemente levantando el container y copiándole un par de archivos como puede ser el archivo PSTN emulator PJZipConf ahí ya le paso ahora el nombre del container y la dirección el url el url perdón el pad a donde quiero copiar este archivo entonces yo desde mi host desde el host donde estoy corriendo Docker le puedo copiar archivos hacia el container fíjense que por ejemplo acá estoy en el container voy a hacer voy a irme al directorio etc asterix del container voy a hacer un ls menos l y por aquí en la P tengo estos archivos ahora a partir de copiarle el archivo PSTN emulator PJZipConf y PSTN emulator extension conf ahora vuelvo al container hago un listado y que aparece por aquí esto ¿no es cierto? por lo tanto bueno teniendo mis archivos dijimos PSTN emulator PJZipConf que implementa básicamente un archivo PJZip con un 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 transporte sobre todo teniendo en cuenta un poco el tema de del NAT que implementa unos troncales y unos phones y por otro lado un PSTN emulator extension conf que básicamente lo que hace es bueno también implementar un poco una especie de aire plan en el cual dependiendo de la terminación del número va a dar ocupado va a reproducir un audio va a cortar no va a atender va a dar congestión va a dar un wait y después va a hacer una tensión y bueno reproducir audio ¿no? básicamente para como una especie de banco de pruebas bueno ¿qué me estaría faltando en realidad? incluir esto en el extension conf o sea que sería un nosotros tenemos que hacer un eco ¿no es cierto? de vamos a poner así include include pstn emulator pjzip pjzip.conf esto tirarlo a etc asterix pjzip.conf al final de ese archivo y vamos a hacer lo mismo con el extension conf vamos a incluir el archivo que hemos copiado desde el host hacia el container emulator emulator extensions.conf uy me confundí acá semulator en realidad y arriba lo mismo entonces a partir de ahora bueno este es casterix extensions.conf vamos a ver que está pstn emulator ahí incluido lo mismo para el zip por lo tanto ahora ya en el container con un reload bueno pjzip show en points da el plan show from testers ya tengo cargado aquí vamos a hacer un pjzip no sé no sé por qué no me tomó a ver ahí a ver el nombre del archivo etc asterix pst emulator pjzip conf a ver a ver a ver debe haber cometido algún error este de sintaxis aquí a la hora de ah claro conf me faltó la f al final conf ahí vamos ahora sí al click module reload pjzip show endpoints y aquí tengo los endpoints relacionados a mi archivo que dijimos que yo tengo por aquí conf pstn pjzip conf este archivo que yo tengo en el host y que le copié que implementa entre otras cosas cuatro endpoints pjzip ya los tengo aquí disponibles estos cuatro endpoints cargados también dial plan show from testers se me se me cargó el dial plan incluido copiado al container desde el host e incluido por lo tanto bueno ahora teniendo en cuenta el hecho de que sea un docker ps me doy con que mi instancia mi contenedor está ejecutándose si se está ejecutando con el reenvío de puertos o el mapeo de puertos este 50-60 y bueno 10.000 al 10.099 UDP por lo tanto lo que yo podría hacer en realidad es registrar un endpoint lo que quiero ver en realidad es que me parece que aquí en el pctn emulator pjzipconf el puerto el puerto que usa es el para el transporte 51.63 entonces lo que voy a hacer de paso también para que lo vayamos viendo me voy a salir del container voy a hacer un docker stop del container lo voy a parar lo voy a borrar o sea lo voy a eliminar este container directamente y voy a volver a levantar un container usando la imagen pero lo que voy a hacer es redireccionar el puerto 60-60 al 51-63 el container lo eliminé y lo volví a crear como vamos a ver este los archivos que hemos agregado ya no existen más si esos emulators ya hemos puesto no existen más ¿por qué? porque el contenedor en sí la imagen no los trae lo que hemos hecho nosotros es copiarlos vamos a volver a hacer el docker copy de nuestros archivos al contenedor y volver a incluirlos esto obviamente se puede automatizar en un deploy ya vamos a ver más adelante para no tener que andar haciendo el docker run a mano los docker copy a mano entrar al container en sí entrar al container y tener que hacer los include esos que hicimos el echo con el include de pstn emulator pjzip.conf que lo habíamos este bueno esto va a tener el teclado en inglés la verdad que complica un poco con esto de los símbolos mayor menor me voy a copiar un simbolito de aquí entonces dijimos que lo que vamos a hacer es agregar al final del archivo de pjzip.conf vamos a incluir este archivo nuestro pjzip pstn emulator pjzip.conf y para el extension conf también voy a hacer esta inclusión entonces aquí tenemos extension conf para añadirle un dial plan y una serie de endpoints pjzip show endpoints aquí ya los tengo y dial plan show from testers también lo tengo dijimos que cuando levantamos cuando hicimos el run del container entre otras cosas lo que estuvimos haciendo es vamos a poner así pjzip vamos a usar alguno de estos endpoints para registrarlos hacer una registración zip de una de un softphone de nuestra pc digamos en el host donde está corriendo el propio docker engine le voy a apuntar al ip del host hacia el ip de mi workstation 2.6060 recuerden que cuando hicimos el docker run el puerto 6060 lo mapeamos contra el 5163 que es donde está escuchando este transporte pjzip que se llama trunk nat docker transport básicamente ese ese transporte tiene en cuenta fíjense el hecho de que advierte la ip está advirtiendo la ip y el puerto externo la del mapeo la del host entonces si bien trabaja a nivel 5163 a nivel container por fuera fíjense que yo apunto al 6060 bueno vamos a poner la contraseña y ya tengo mi si este mi endpoint registrado le voy a hacer una llamadita y aquí ya tengo ingresando la comunicación bueno como dijimos es un emulador de pstn en cuanto le voy a hacer llamadas le voy a hacer llamadas y me va me va a contestar me va a reproducir un audio entonces en este caso ya tengo digamos un asterix disponible me lo traje me lo traje del docker hub de hecho voy a ahora a estopear este container que lo llame pstn emulator lo voy a borrar al container y ahora voy a lanzar nuevamente el run también lo voy a llamar pstn emulator voy a trabajar con los mismos puertos todo pero fíjense que lo que voy a hacer en realidad es usar la otra imagen docker image ahora voy a usar la imagen de asterix 16 también promovida por este usuario entonces ahí le cambio asterix 13 por debian master slim 16 current como ya la descargó el locker hub la tengo en mi sistema operativo directamente la levanto y ahora voy a hacer un exec también voy a ingresar al contenedor el contenedor se llama igual solo que ahora implementamos asterix 16 5 1 de vuelta puedo hacer esto de los copies de mandarle mis dos archivos con los cuales implemento un emulador de pctn acá bueno haría exactamente lo mismo respecto al eco como bien dijimos esto de andar copiando archivos incluyéndolos y todo es simplemente una cuestión pedagógica de mostrar ejemplificar paso a paso las cosas que se pueden hacer pero obviamente todo esto se puede automatizar muy fácilmente en un despliegue a la hora de levantar el contenedor ya no con la línea de comando sino con otro tipo de herramientas vamos a ver que este es mucho más sencillo bueno estoy en mi asterix 16 ahora en mi container con asterix 16 pjc show en points ahí están disponibles dial plan show front tester también está implementado misófon lo registro hago una llamada y de pronto estoy en un abrir y cerrar de ojos sobre un asterix 16 bueno este asterix 16 la diferencia que tiene es que no implementa los sonidos por eso me está fallando que cuando tira los warning porque el container este bueno no trae implementados los sonidos los sonidos habría que montárselos como volumen o bueno en su defecto en este tipo de casos uno construye buildea hacemos el build de nuestras propias imágenes en este caso quise mostrar rápidamente cómo traer una imagen de internet y ponerla a disposición así bueno por ahí venía la mano con este primer ejemplo que queríamos ver sobre el tema de docker entonces en un punto como para ir repasando nosotros estuvimos trabajando con docker en diferentes capas por un lado hicimos un docker pool o sea nos descargamos le escupimos al 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 api si del docker demon un comando del cliente que decía docker pool traeme una imagen de asterix le pasé el nombre de la imagen que hizo el demon se buscó se fijó si estaba localmente la primera vez obviamente localmente no estaba entonces se conecta al registry se trae la imagen y la deja almacenada y cuando hago el docker run en realidad a partir de instanciar la imagen se generan los containers yo me quedé entonces con una imagen de asterix 13 una imagen de asterix 16 y en los ejemplos lo que estuvimos viendo es que con el docker run pedirle al demonio de docker que implemente un container con asterix 13 y luego lo matamos luego levantamos un container con asterix 16 y usamos el docker click para hacer unos copies de archivos en el cual le dijimos al demon que queríamos copiar sobre adentro del adentro del sistema de archivos del container pasarle unos unos archivos del host luego nos metimos también a punta de comandos hicimos un docker exec y nos metimos adentro del bash ¿sí? de este sistema operativo emulado y entre otras cosas manipulamos unos archivos hicimos unos ecos y recargamos la configuración de asterix y ya teníamos bueno implementado un pjzip y una extension conf que ya me implementaron o le dan forma de algo a este container con asterix por último bueno registramos una extensión un zip phone y hicimos un par de llamadas esa era un poco la idea ¿no? de cómo ya vemos que el docker demon trabajamos con las diferentes capas con el cliente de línea de comando pegándole al demon para que el demon entre otras cosas gestione imágenes genere contenedores se conecte al registry y descargue las imágenes ya vamos a ver más adelante que también a punta de comandos docker vamos a poder buildear nuestras propias imágenes y también pushear hacer el push también a través del docker demon de que las imágenes que buildeamos poder empujarlas y dejarlas en nuestro en el docker registry bajo nuestro nombre ¿no es cierto? hay que tener en claro que cuando hablamos de deploy estamos hablando de poner la imagen ¿si? del container convertirla en un container por lo tanto a partir de que es este instanciada esa imagen como tenemos aquí abajo docker run se le pone un nombre al container se le mapean puertos se le puede llegar inclusive a mapear directorios del host sobre el container como puntos de montaje bueno darle ancho de banda CPU memoria RAM asociarlo a una SAP en una dirección IP ¿si? un montón de cosas que datos deben persistir dentro del container y hacerlos persistir dentro del volumen del host es decir una vez que hacemos un deploy de un container bueno el container se pasa pasa a ser una unidad viva un proceso vivo encapsulado dentro de nuestro sistema operativo y bueno este corriendo un componente o aplicación allí adentro ahora bien el asunto es que como bien mencionamos una aplicación de estas basadas en microservicios y contenedores de docker consta de un montón de contenedores entonces no podemos andar digamos orquestando a la hora de levantar nuestra aplicación invocando a comandos de este tipo imagínense que en este comando todavía no referenciamos volúmenes ni hablamos de asignar RAM o CPU digo se empiezan a hacer se empiezan a hacer unos chorizos larguísimos cada comando que involucra un container entonces levantar una aplicación que está basada en 10 containers imagínense que ya nos queda corto la línea de comandos de docker por eso aparecen lo que se llaman orquestadores o mecanismos que nos sirven para hacer deploys de múltiples contenedores basados en archivos de configuración generalmente YAML entonces bueno uno de ellos es docker-compose y docker-compose básicamente aprovecha es un es un es un método que me permite a partir de un archivo de configuración YAML con una cierta sintaxis que ejecutar o llamar a este binario docker-compose que lo que hace es hacer una especie de interfaz entre este archivo que nosotros de muy alto nivel indicamos cómo queremos que se despliegue cada cada microservicio cada cada container y la API de docker que básicamente este esta herramienta transforma estos archivos en comandos para la API de docker a la hora de desplegar contenedores entonces en un mismo archivo podemos poner n contenedores con su mapeo de puertos su mapeo de directorios y escorrer ¿no es cierto? docker-compose el binario docker-compose para que interprete este archivo y en base a la interpretación de este archivo dispare comandos a la API de docker y me termine desplegando o haciendo mucho más fácil el despliegue de mis aplicaciones o de mis containers que hacen a mi aplicación bueno como estuvimos hablando de docker-compose como esta herramienta que nos permite hacer despliegues de containers basándonos en un archivo del tipo jam llame l vamos a repasar justamente esto en un ejemplo en el cual bueno lo que vamos a hacer en realidad es trabajar con la imagen ya utilizada hoy con el docker-run que trajimos del docker-hub la imagen basada en aster-16 solo que ahora lo que voy a hacer es desplegarla es decir cuando inicie el container lo voy a hacer a partir de utilizar docker-compose esta esta herramienta que a mi me permite darle una receta en un archivo de configuración ya ml de que es las cuáles son los atributos que va a tener esa imagen instanciada como container desde la subnet la dirección de red el nombre que va a tener si va a ser digamos si los containers van a recibir ip por dhcp o van a tener ip fija la imagen obviamente detrás del container que hay que levantar el nombre que va a tener el container los puertos que hay que mapear entre el host y los containers los volúmenes que hay que mapear es decir la idea es tener una plantilla de configuración por cada uno de los containers que quiera lanzar o que mejor dicho tenga mi aplicación basada en microservicios o basada en contenedores en este caso simplemente lo que vamos a hacer por una cuestión de sencillez del curso de conceptos es levantar la imagen que ya estuvimos trabajando con el docker run a nivel de click de docker directamente utilizando docker compose y viendo como entonces docker compose se encarga de leer el archivo yml que allí está ubicado y ejecutar ejecutar levantar mis containers los containers que están involucrados en el archivo en este caso es uno solo y por ende bueno en este momento ya quedo con el contenedor ejecutándose ya un docker ps me voy a dar con el container basada en la imagen ¿si? este debian buster slim 16 que ya estuvimos trabajando con los puertos expuestos los volúmenes el nombre del container de hecho yo puedo hacer ahora este un docker exec sobre con el nombre que le puse al container y ingresar a mi container basado en asterix16 ¿si? que inclusive estuvimos trabajando con un softphone registrando un softphone como este como este container básicamente en la instrucción esta estamos diciendo que todos los archivos .conf disponibles aquí se mapeen en este directorio por lo tanto el pjzip.conf que yo tenga aquí en mi host tiene que ver con el pjzip que está obviamente aquí en el container entonces yo hago pjzip show endpoint estoy viendo que aparecen mis endpoints 1-1-1-0-0-0-0-100 2-2-2-2-0-0-0-100 ¿no es cierto? que son estos que están aquí en el archivo por lo tanto podría digamos registrar la extensión con la que ya venía trabajando haciendo llamadas probando el pstn emulator como como le dijimos entonces con la imagen de Astrid 16 ahora bien vamos a comentar que nosotros podemos crear nuestras propias imágenes en docker es decir en este caso yo estuve utilizando digamos ya sea con docker run o con docker compose ejecutamos una imagen que encontramos en internet la idea es que ahora nosotros podemos ejecutar una imagen crear una imagen nuestra y luego que esa imagen bueno obviamente la podamos mantener en el repositorio o en el docker hub y que nuestras aplicaciones levanten estas imágenes entonces yo lo que puedo hacer es a partir de un docker file que es el archivo que se utiliza para el build no vamos a meternos no vamos a aislar demasiado fino pero básicamente cuando nosotros con docker podemos buildear nuestra propia imagen el hecho del build digamos en sí mismo toma como archivo de entrada un docker file y en el docker file están siempre se empieza con la instrucción de from que es la imagen base en este caso vamos a usar una imagen de alpin linux la última y luego se ejecutan una serie de acciones como por ejemplo correr un comando apenas digamos se levanta a partir de esta imagen se corre el comando apk asterix y bash básicamente instala el paquete asterix y el paquete bash esta es la herramienta de gestión de paquetes de alpin se exponen ciertos puertos y algunos volúmenes si se fijan algunos volúmenes los volúmenes típicos de asterix finalmente se ejecuta el el siguiente comando es decir cada vez que un para cada vez que generamos una o mejor dicho para generar una imagen para generar una imagen una imagen docker de asterix nuestra básicamente lo voy a hacer desde un sistema operativo alpin base un alpin del último vamos a instalar de los repositorios directamente el paquete asterix y el paquete bash y luego se van a ejecutar o van a seguir estas instrucciones que básicamente cada vez que el container se levante se va a ejecutar este comando como entrada que es básicamente levantar el binario de asterix entonces si ahora yo me voy digamos ahora voy a salir en la terminal número 2 voy a cortar la ejecución de mi container que levantamos recién con docker compose y basado en la imagen del docker hub que hemos conseguido me voy a la carpeta de build donde tengo el docker file y ahí voy a hacer un docker build menos t voy a poner un nombre al container a la imagen perdón estoy justamente buildeando una imagen para luego ser utilizada como container corrijo le voy a poner el nombre de mi imagen de por ejemplo al pin asterix 16 0.1 el release de esta imagen es el que va a hacer y punto quiere decir que el docker file está en el en el director de donde me encuentro parado a partir de ahí se ejecutan las capas bueno yo ya la estuve digamos construyendo esta imagen por eso una cuestión de caché se hace tan rápido pero básicamente fíjense que a partir de alpin usa el caché ejecuta la instalación de estos dos paquetes se expone los puertos volumen bueno la cuestión es que ahora yo hago docker image y que voy a tener mi este alpin ast 16 0.1 si entonces si ahora yo en mi archivo que uso para los despliegues le cambio la imagen esto es lo que decíamos de la flexibilidad de lo fácil que es este trabajar con imágenes en términos reales de procesos que son a bajo nivel ¿no? porque ahora yo digo que la imagen que quiero utilizar para todo este despliegue es esta dijimos alpin ast 16 y el release 0.1 guardo esto así como está y ahora lo que voy a hacer es docker compose app el menos des es para sacarlo en segundo plano que no me tome la consola y ahora que tengo sea un docker ps tengo un container ¿sí? llamado ¿sí? como dice el archivo que se tiene que llamar pero vamos a ver que pasa con esta imagen ahora voy voy a ingresar al container se llama ftc2020 pbxmulator voy a hacer entonces ingresar por bash me doy cuenta ya de entrada que el prompt cambió y que esto no es debian apt comando desconocido apk si lo reconoce estamos hablando de un asterix que yo ya generé o mejor a partir de los repositores de alpin se generó en esta imagen una versión de asterix 16.3 corriendo en el sistema operativo o mejor dicho el sistema base de docker la imagen base alpin alpin linux 3.10 y yo ya tengo ejecutándose esto de hecho si me voy al click e intento registrar mi software ya lo tengo registrado y ya tengo mi emulador pctn trabajando con otra imagen ahora esta imagen tampoco tiene los audios justamente por el peso se busca que las imágenes siempre sean super minimalistas y más vale añadirle cosas dentro de nuestros despliegues como es tan fácil montar un volumen del host en los containers se busca que la imagen del container sea muy liviana y bueno y se hacen ese tipo de montajes entonces bueno eso vimos lo que es el build a partir de un docker file generar una imagen nuestra y después correr esa imagen eso es lo que quería que quede bueno para por ahí si nos ponemos más finos en realidad ver que a partir como vimos de una imagen base cada paso del build del docker file perdón es una capa que se le agrega a esa imagen digamos se trabaja si bien la imagen resultante es como una especie de binario para nosotros se usa el concepto de diferenciales como por ejemplo git esta famosa herramienta de relacionado al software en la cual una imagen es algo tan liviano como una base y diferentes capas que se le van añadiendo ni hablar que el caché a la hora de hacer los builds hace un gran trabajo como vieron de cuando voy a rebuild cosas que ya estuve usando bueno solamente me aplica a los diferenciales nuevos eso respecto a lo que es el acá tenemos un docker file un poco más complejo si donde hay ya variables de entorno esto en realidad es una un un docker file que hace una compilación de asterix directamente se mete con este un se crea la imagen digamos a partir por ejemplo en este caso de Debian la última versión de Debian podría ser la última versión de Alpine o de Centos pero básicamente lo que se hace es compilar un asterix allí adentro con la versión deseada de cada uno o sea es mucho más flexible que lo que hicimos recién que fue instalar directamente desde los repositorios de Alpine la imagen de asterix que brindan allí bueno una vez que tenemos imágenes en sí y podemos ver cómo en aplicaciones más complejas empiezan a crecer la cantidad de contenedoras que se despliegan o que son necesarios para implementar la aplicación y bueno hay cosas ya más complejas que esto de Docker Compose que tienen que ver con el hecho de poder realizar clusters de alta disponibilidad con la alta disponibilidad en sí la tolerancia a fallos la contingencia basada en contenedores ya no en máquinas virtuales sino en contenedores digamos tenemos una cuestión mucho más molecular a la hora de armar los clusters de alta disponibilidad lo cual implica más alto nivel de abstracción lo cual implica más flexibilidad bueno es un respecto a lo que era Docker Compose digamos un despliegue alternativo al Docker Run el build de las de las imágenes esto este esto generalmente mejor dicho va de la mano en todo este pool de herramientas que resuenan en esto de bueno de los nuevos tipos de aplicaciones por ejemplo este este PCTN Emulator que yo vemos que estamos trabajando aquí básicamente está digamos disponible en un repositorio de GitLab en un repositorio de GitLab esto se puede se puede clonar se puede descargar ¿sí? en cualquier este en cualquier pad del sistema operativo GitClone ¿por qué? porque esto básicamente permite forkearse o este trabajarse versionar ¿sí? aquí tenemos justamente el Docker Compose el build el conf este y bueno esto va todo esto va está versionado lo cual lo hace también más potente e interesante porque bueno todas estas imágenes antes que eran imágenes binarias de máquinas virtuales que a lo mejor estaban en un repositorio por allí ahora ya lo llevamos al nivel de abstracción de ser código versionado en un repositorio de GitLab o GitHub utilizando Git como control de versiones de nuestras imágenes de esta nueva meta o para virtualización que he planteado que digamos el nivel de flexibilidad se hace muy interesante y bueno todo se puede llevar a un repositorio todo se puede reducir a un repositorio la aplicación donde antes estaban solamente los fuentes de la aplicación versionado hoy está todo lo que es el deploy también se puede versionar y obviamente el build de la aplicación por eso bueno como decimos hay una especie de de atracción hacia un hacia un núcleo en donde gente de redes de sysadmines y desarrolladores empiezan a confluir yendo a a mi experiencia personal digamos en términos de utilizar Docker Docker aparece porque bueno nosotros trabajamos con una aplicación para contact center open source que instalamos como bien alumnos de la era monolítica instalamos sobre instalamos sobre un porque es uno de los tipos de instalación todavía soportados sobre un Linux un 2debian centos desplegamos nuestra aplicación la desplegamos utilizando diferentes servicios la aplicación en sí es de real time el contact center tiene su complejidad tiene varios servicios que se ejecutan dentro de este Linux y bueno el primer paso fue como para ganar velocidad a la hora de desarrollar de armar los entornos de desarrollo metimos la nariz en Docker y estuvimos viendo que bueno realmente se hizo muy fácil de mantener los entornos de desarrollo de tener a veces dos días enteros y que un entorno de desarrollo no nos quedaba igual a otro y lidiar con las actualizaciones de las máquinas de los desarrolladores y todo eso a a desplegar un entorno de desarrollo con toda la aplicación dockerizada en términos de estamos hablando de 5 a 10 minutos lo que demora por ahí en descargarse las imágenes que implementan después los contenedores que corren los contenedores eso hizo por otro lado que se plantee entregar la aplicación directamente como un pool de contenedores de Docker para ejecutarse sobre PBX que tienen hasta inclusive sus propios forks de sistemas operativos como en el caso de FreePBX y Sangoma OS o Isabel con su Isabel OS basado en 107 ambos lo cual nos permite desplegar esta colección de containers dentro de la subnet que plantea a nivel de networking de Docker y esto permite que tengamos pronto un asterix aquí ejecutándose abstraído en Docker y el asterix que trae FreePBX o Isabel inclusive permitir hacer un trunk entre los dos y que este asterix del PBX sea el portal de salida o entrada a la PCTN de la aplicación OmniLeads Dockerizada corriendo dentro de FreePBX o Isabel como si fuese una especie de add-on o aplicación complemento que un poco fue la intención ya que ambos proyectos son excelentes PBX de software libre GPL versión 3 nosotros venimos a hacer una especie de complemento del contact center que necesita todo PBX o empresa que crece y bueno con esta forma se nos hizo muy fácil se nos hace muy fácil muy ameno mantener a su vez también el producto el software se gana en tiempo digamos se buildea para Docker y esto puede ejecutarse digamos en un entorno de clúster de alta disponibilidad para un contact center muy demandante de muchas posiciones así como también adentro de una PBX o arriba del sistema operativo es decir la aplicación se termina convirtiendo en todo terreno a un bajo costo de esfuerzo a la hora de buildear la aplicación en términos de horas hombres o recursos humanos bueno por ahí va esto que veníamos viendo de buildear imágenes de orquestarlas a la hora de lanzarlas aquí lo que lo que puedo hacer es de pronto venirme a un entorno de desarrollo y ver cómo justamente ver un poco un Docker Compose un poquito más complejo de una aplicación ya que tiene unos cuantos componentes en un punto asterix un dialer basado en Tomcat la aplicación además necesita Camaleo necesita una MaríaDB para el dialer que les mencionamos Nginx la aplicación en sí basada en Yango Postgres SQL un emulador de PBX para los desarrolladores digamos que pueden hacer cosas Redis RTP Nginx y bueno todo esto se termina desplegando una vez que uno levanta el entorno de desarrollo Docker Compose App menos D y ahí vamos viendo cómo se levantan estos procesos estos containers que hacen a la aplicación completa entonces Docker PS y bueno acá ya tengo unos cuantos containers que ya implementan bueno una aplicación bueno a la hora de ver logs también hay un comando Docker Logs por ejemplo si queremos ver lo que está pasando en el container de Asterix aquí tenemos Logs o en el container de Camalio también la idea entonces es mostrar digamos ahora como último por ejemplo una una ejecución de Omnileaks en Centos en FreePBX o Isabel vamos a ver cuál enciendo primero y bueno mostrar cómo realmente la aplicación coexiste y Docker se encarga de abstraer estos procesos dentro de una subnet y estos procesos en realidad trabajando con un sistema operativo de base y bueno cómo la aplicación se hace también muy todoterreno porque también se podría levantar en Windows en Mac no sé si en producción la verdad no me juego la cabeza pero sí para testear para usar para entender para desarrollar y bueno eso eso es una de las cosas que para mí fue un poco un viaje de ida esto de ir hacia Docker vamos a ver entonces un último ejemplo y bueno vayan formulando las preguntas pensando las preguntas para para luego pasar a la ronda de preguntas y respuestas bueno un poco el pináculo de este webinar tiene que ver con el hecho de desplegar una aplicación real basada en microservicios sobre una instancia de Linux con un Docker engine corriendo el ejemplo que me pareció súper interesante de analizar sobre todo porque nos toca en el tema de PBX de Asterix de Contact Centers es justamente en algo que estuvimos trabajando en el equipo y tiene que ver con el hecho de poder desplegar la aplicación de Contact Center Open Source Omnilids en FreePBX o IsabelPBX en el fondo sabemos que es 107 por lo tanto lo que vamos a hacer en realidad bueno yo tengo aquí una máquina virtual de VirtualBox con FreePBX y lo que estuve haciendo es un clonar el repositorio de Omnilids dentro de IsabelPBX para para que quede más claro todavía estoy ingresando por SSH a IsabelPBX así en el directorio bar TMP Omnilids deploy Docker ProdM está toda la información necesaria para instalar desplegar Omnilids como contenedores de Docker sobre Isabel FreePBX o 107 en este momento yo tengo digamos arriba ya la aplicación fíjense que estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 containers de Docker más lo que es RTP Engine y Postgres corriendo dentro del digamos a nivel de servicio dentro del kernel del Linux que implementa IsabelPBX y bueno MaríaDB ya viene instalado en IsabelPBX o FreePBX por ende también usamos ese MaríaDB simplemente creamos una base de datos que es con la que opera el dialer Wombat Dialer basado en Tomcat entonces tengo mi aplicación aquí corriendo lo que voy a hacer es por ejemplo abrir un un click de asterix ¿sí? dentro del propio Isabel digamos Isabel trae un asterix 1329 creo o al menos en esta instalación y por otro lado voy a hacer un docker este ps ps donde veo que el asterix que implementa Omnilits es el container llamado oml asterix prodem entonces voy a hacer un docker except ¿sí? menos it sobre ese container una instancia de bash para allí también abrir el click de asterix veo que Omnilits implementa un asterix 1640 dentro del container si vamos al el container en sí vemos que el container está basado en Debian es un Debian justamente este este container donde está corriendo asterix emulando estar sobre un Debian que en realidad el docker engine está sobre Cento 7 ¿no? o basado en Cento 7 que es el Isabel OS por lo tanto tengo asterix contenido en un container un asterix 16 dentro de un Debian corriendo por debajo sobre un kernel que implementa un sistema operativo Cento y a su vez tengo el asterix como servicio 1329 que está corriendo en Cento bueno lo que lo que se hizo en realidad es en Isabel armar un trancsip armar un trancsip que se llama Omnilids el trancsip es dinámico digamos la idea es que Omnilids se registre sobre Isabel y Omnilids tenemos un tranc llamado Isabel en Omnilids ya las últimas versiones de desarrollo están soportando PJsip completamente y es lo que recomendamos en realidad usar troncales ya PJsip entonces lo que hacemos es apuntando a la IP del Docker Engine a la IP del host Isabel es decir a la misma IP donde estoy yo como aplicación Omnilids o sea apuntar a la misma IP pero al puerto 5060 casi se está vindeado el puerto de Asterix de Isabel el Asterix 13 que trae Isabel y que corre sobre el kernel Linux un usuario una contraseña obviamente tiene que ver con el usuario y la contraseña que ponemos aquí a la hora de declarar el trunk en Isabel y bueno con esto ya lo que hacemos es aquí en el Asterix de Isabel SIP showpears porque es chance y aquí veo está registrado en el puerto 5163 UDP la instancia de Omnilids lo que van a ver es en realidad la IP dentro de la subnet de Docker pero bueno esto se resuelve con cuestiones de NAT y en Omnilids tenemos PJSIP show endpoint voy a ver el endpoint Isabel disponible en el puerto 5060 que está available por lo tanto lo que puedo hacer ahora es bueno desde Isabel yo tengo una extensión tengo una extensión del tipo custom que lo que hace es discar un número discar esta extensión sobre el troncal Omnilids que acabamos de ver y en Omnilids lo que tengo en realidad es una ruta entrante que me agarra ese ese DID y lo envía hacia una una campaña entrante entonces lo que yo voy a hacer es ahora tomar un softphone que está registrado como cliente en Isabel el softphone el 1001 entonces el usuario 1001 extensión 1001 del PBX lo que va a hacer es discar a la extensión 0.98098 que en realidad es una custom extensión que le pega o apunta a la ruta entrante en Omnilids por lo tanto yo voy a hacer una llamada desde Isabel hacia Omnilids acá tengo el CLI de Isabel del asterisk 13 de Isabel donde genero una llamada por un troncal contra Omnilids la llamada Omnilids ingresa viene de la PSTN viene por el contexto PSTN viene del troncal PJCIP que tenemos con Isabel y bueno ahí tengo mi llamada en espera si ahora yo logueo un agente de Omnilids esta llamada le debería caer a la gente que está en esta campaña entrante ahí está la llamada con la entrada entre un agente de Omnilids y una extensión de una extensión de de Isabel el PBX bueno esta es un poco la idea aquí si nos vamos salimos del container si salimos del container y hacemos un docker ps vemos como bien dijimos los containers que implementan Omnilids desplegados corriendo con algunas regresiones de puerto y si nos vamos al directorio deploy docker prodem donde tenemos el docker compose que en realidad en última instancia se levanta y que este docker compose es el que despliega levanta todos estos contenedores que hacen a la aplicación Omnilids dentro de en este caso del ejemplo Isabel PBX ahí está Asterix está el DAIDAL está Camellio pueden verlo esto bien implementado bien disponible en el repo de Omnilids bueno hasta acá hasta acá llegamos la verdad que se hizo demasiado extenso respecto a lo que tenemos en mente pero bueno creo que que se puede se puede recapitular cuando esté disponible la grabación y bueno enfocarse a lo mejor en en darle un poquito a cada creo que Paulo va a estar subiendo en partes a esto para que sea más más fácil de ver llevadero bueno muchas gracias por el tiempo por la atención Paul Ludwig por el espacio espero que haya servido y bueno podemos responder algunas preguntas que Gracias por ver el video.